Beatriz es una mujer de 60 años que tiene problemas para reconocer a sus amigos a corta distancia. Además, recientemente comenzó a tener problemas para leer los mensajes en su teléfono celular. Está perdiendo lentamente su visión debido a la degeneración macular relacionada con la edad húmeda y todavía no lo sabe. Su ojo derecho está afectado, pero su cerebro combina la información que recibe de su ojo izquierdo que está sano, para interpretar una imagen aparentemente normal. En pocos meses, su ojo izquierdo también podría estar afectado si no recibe atención oftalmológica oportuna. Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. Fumar es el principal factor de riesgo modificable para esta enfermedad. Si fumas, deja de fumar. Si alguien cercano a ti fuma, no respire su humo. Si tu peso se encuentra en rangos de obesidad o sobrepeso, baja de peso. Las personas con sobrepeso tienen dos veces y media mayor probabilidad de presentar esta enfermedad. Intenta tener una dieta baja en carbohidratos basada en frutas y verduras, granos enteros, productos bajos en grasas trans, legumbres y nueces puede ayudarte. Si utilizas aceites para cocinar, procura utilizar aceite de canola, maíz u oliva. Haz ejercicio frecuentemente para mejorar tu salud cardiovascular. La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar mínimo 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana. Sin embargo, vale la pena ejercitarte más si tu condición de salud lo permite. Evita la exposición prolongada al sol. Si debes hacerlo, procura utilizar lentes con protección UV cuando estés expuesto. Los siguientes son factores de riesgo no modificables. Esto quiere decir que no podemos modificarlos para impactar sobre el riesgo de presentar la enfermedad. El género femenino, la edad avanzada, ser de raza caucásica. Tener ojos claros y tener un familiar que presente la enfermedad son los principales factores de riesgo no modificables para esta enfermedad. Tener degeneración macular en un ojo también se considera un factor de riesgo no modificable para presentarla en el otro ojo. Sin embargo, los hábitos de vida saludable que acabamos de mencionar pueden tener un impacto positivo. Podemos cambiar los factores de riesgo modificables y al hacerlo impactamos sobre el riesgo de presentar esta enfermedad. Por último, es muy importante que visites al oftalmólogo, incluso aún sin presentar síntomas. Recuerda que el ojo de Beatriz estaba afectado y ella aún no lo sabía. Visitar a tu oftalmólogo de manera oportuna puede salvar tu visión. Nuestros videos en Tubi hablan sobre temas que afectan en gran medida la salud de las poblaciones. Hacer un video de Tubi requiere de un equipo de personas y varias semanas de trabajo duro. Sin el apoyo de nuestros amigos en Bayer, crear este video no habría sido posible. Gracias a ellos, millones de personas en el mundo hoy tienen la posibilidad de combatir esta condición. Esperamos que ahora sepan más sobre la degeneración macular relacionada con la edad. Los esperamos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.